¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo te va? Hoy te vamos a mostrar cómo vendimos activos a un dólar implícito de 825 pesos y nos posicionamos en otro a 671 pesos aprovechando en un porcentaje mayor la diferencia que hoy existe entre el dólar contado con liquidación y el MEP ¿Cómo lo hicimos? Mirá, los distintos dólares en el mercado de capitales hoy operaron en torno a estos valores ¿Y la idea central cuál es? Si yo logro vender activos a un precio que supere el máximo y compro dólar MEP al precio más bajo posible me estoy aprovechando de esta brecha cambiaria vendiendo dólares a un precio mayor y comprándolos a un precio menor lo que muchos llaman rulo pero que en este canal lo vamos a hacer de una manera profesional Entonces bien, estando frente a la pantalla de nuestra cartera de inversiones en matriz y aprovechando que hoy en el mercado neoyorquino es feriado nos vamos a posicionar en aquellos CDR que están subiendo cuestión que nos llama poderosamente la atención toda vez que no hay cotización que correlacione la cotización del exterior con la del CDR en el mercado local Entonces, en este caso particular observamos que IBM está subiendo un 5,53% Entonces, primero lo que tenemos que hacer es buscar en esta URL a la cual podés descargar directamente desde el primer comentario el ratio de conversión observando que IBM posee un ratio de conversión de 5 igual a 1 ¿Y qué significa esto? Que partiendo de la cotización en dólares del papel del cierre del día viernes que fue de 147,95 dólares al dividir la cotización en pesos sobre lo que cotiza el activo en el mercado neoyorquino que hoy no tiene precio y multiplicando dicho resultado por el factor de conversión el cual es 5 nos arroja un dólar implícito de 824,60 pesos Entonces, vamos a proceder a vender los papeles que tenemos en nuestra cartera Compartiendo lo que estamos haciendo en vivo con todos nuestros asesorados toda vez que primero en la cuenta asesorada armamos una cartera de inversión que paga renta, amortización, más dividendos que nos sirve de base para operar con tranquilidad opciones y futuro financiero Ahora bien, por cada CDR vendido de IBM nos permite comprar 100 nominales del bono AL30 en pesos que cotiza en estos momentos a 22.121 pesos Entonces, vamos a hacerlo Entonces, si con el ingreso generario de la venta de un CDR de IBM a 24.400 pesos compro 100 nominales del bono AL30 que cotiza a 22.121 pesos siendo su cotización en dólares de 32.93 dólares me arroja un dólar MEP de 671,76 pesos Entonces, si yo divido los 824,60 pesos dólar implícito en la venta de CDR y lo divido por el dólar MEP que arrojó un valor de 671,76 pesos obtuve un arbitraje ganancioso del 22,75% ¿Y cuánto gané por haber interpretado el mercado en su conjunto de una manera correcta? Un 8,13% de ganancia adicional toda vez que al dividir la cotización del dólar CCL cuál fue de 769,98 pesos sobre el dólar MEP obtenido de 671,76 me arroja un porcentaje de 14,62 pero nosotros lo operamos a 22,75 arrojando un arbitraje ganado del 8,13% pudiendo ampliar esta ganancia toda vez que como mañana estimamos que el CDR de IBM va a bajar toda vez que está sobrevalorado podemos recomprarlo a un precio menor ampliando esta ganancia no te olvides de descargar esta planilla que no solamente relaciona el dólar contado con liquidación y el MEP sino que te permite multiplicar distintos CDR que tenemos en nuestra cartera habiendo cargado ya el factor de conversión esto también es invertir como un profesional recordá que el espíritu de estos vídeos es aprender de una forma muy sencilla las inversiones llamadas difíciles puede no darse el pronóstico aplicado al papel pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos ante cualquier duda abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente ¡Los espero! ¡Gracias! 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 Gracias.